Compañías de Santi Espíritus, Ciego de Ávila, Guantánamo y la provincia sede confraternizaron en las Tunas durante la temporada a tiempo con la danza. Además de espectáculos en teatros y presentaciones en la comunidad, esta jornada incluyó espacios teóricos y clases magistrales impartidas por figuras de la talla de Silvina Favars, primera bailarina del Folclórico Nacional, recientemente ganadora del Premio Nacional de Danza 2014. Un llamado en pos de la preservación de nuestros bailes folclóricos resultó oportuno en el evento de las Tunas. Hacer un trabajo concientizado, todos aquellos que somos profesionales, que otros que son instructores de arte, que son ya una cátedra profesional, empezar a que esas danzas también se sigan promoviendo, no solamente en conversaciones o en un evento, sino por la televisión, hacer programas. Temporada a tiempo con la danza, un momento para contribuir a la defensa de manifestaciones de nuestra identidad. Anibis Labarta, LTV Noticias.